Atención a esta noticia porque el juez destaca el papel de Europa en el negocio de las mascarillas. Atención, en el negocio de mascarillas de la trama mientras se cita con Begoña Gómez. Señor Pérez Roldán, es que claro, sabemos que los vuelos se hicieron con Europa, no se hicieron con Iberia. Los vuelos de las mascarillas para llevarlo de un lado a otro se hicieron con Europa, se les dio una serie de contratos, la señora Maroto le dio una serie de contratos que eran contratos que en principio eran una cantidad muy pequeña y luego se desbordaron. En definitiva, es que esto puede ser otra vertiente, la parte de la trama con Europa y la señora Maroto y los vuelos de las mascarillas. Claro, vamos a ver, es que las primeras mascarillas vienen en efecto con Europa cuando había problemas de vuelo, pero es que es más, es que Hidalgo dice en la audiencia nacional cuando se le cita a declarar como testigo, dice, vamos a ver, en los primeros vuelos nosotros no tuvimos ningún beneficio porque claro, no nos íbamos a forrar viniendo esa gente. Bueno, nosotros hicimos los vuelos a precio del coste del vuelo. Bien, primera cuestión, ellos el vuelo lo hacían para la empresa adjudicataria de las mascarillas, es decir, soluciones de contrato, es decir, si estaba beneficiando a alguien era al contratista que engordaba sus beneficios. Bien, primer elemento, pero segundo elemento, es raro que una mercantil, en fin, no se dedica a ganar dinero y luego dijo que bueno, que ya los siguientes, que sí, que tuvieron un beneficio, pero quiero recordar, hablo de cabeza, de un 3, de un 4%, muy menor, entonces si usted estaba haciendo esto sin beneficio, es porque a lo mejor el beneficio lo tenía por otro lado, porque en fin, es muy difícil creer, creer que una mercantil de verdad sea una ANG, lo que pasa es que aquí todo lo cubre con el patricismo del tema de las mascarillas, que se moría gente, que estábamos en momentos... No, Javier, con permiso, con la venia, el beneficio es, no te preocupes, que te voy a rescatar. Claro, eso es. Los 800 millones más los ciento y pico del ICO. Claro, claro, claro. Perdónenme que me he dado otra cosa, no, es decir, hombre, si yo nado en la abundancia, tengo una cuenta de resultado estupenda, unos beneficios pingües, puedo permitirme el lujo de no ganar dinero en una situación humanitaria complicadísima, pero si estoy, que no puedo pagar la nómina, me estoy fallando los pagos a proveedores, porque tengo que ser rescatado y me dedico a hacer de ONG, eso realmente, eso no es de buen empresario, porque el piloto, la auxiliar de vuelo, el señor de la señalización, tienen que cobrar y hay que pagar el fuel, ¿no? No, el fuel ya es más dudoso el tema del pago del fuel, ¿eh? Claro, presuntamente. Esa cosa hay que irse al número 5 a otro juzgado que está al lado, porque aquí hay que hacer instrumentos judiciales, entonces uno va picando de aquí y de allá, entonces ya acaba construyendo la historia completa, porque esto es la desgracia, es que están conectadas todas las causas, actuar está en todas las causas ahora mismo que están abiertas, y en todas hay nexos de unión, aquí se necesita casi crear un tribunal especial, ¿sabe, no?, para poder tramitar todo esto, porque, 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 porque es que, es que, un tribunal que no una fiscalía especial, ¿no? Bueno, que hoy no se han colocado a dos tribunales, a dos fiscales, ¿eh? Sí, que se decía, que no es una fiscalía del gobierno, no. Decía el señor Bolaños que todavía, en el caso de Miguel Goña Gómez, no hay ningún informe del fiscal, ningún informe del fiscal, señor Jara, ¿usted ha visto alguna vez a un gusano de hacer un uniforme? Hombre, yo creo que no hay un informe de fiscal, porque la fiscalía de quién depende, y el que depende de la fiscalía, ¿qué está haciendo? Pues, lógicamente, lo que le haya mandado su señor el hindú, o sea, es decir, no va a haber un informe hasta que no haya más remedio por la circunstancia, porque en el Estado de Derecho, al final, la ley se acaba imponiendo, mal que le pese al tirano, pero, pero, lógicamente, van a retrasarlo todo lo posible, pero, en fin, la sensación es esa, que no lo hay, porque hay orden de que no lo haya, ¿no?, y eso, y no es eso, no siguen. Y, de todas formas, en estos momentos, aunque lo hubiese, ¿quién lo va a creer? Tenemos a un fiscal general del Estado, es decir, a Pedro Sánchez, porque se orgulló en él, que está imputado, con lo cual, partiendo de esa base.